Esta acuarela que muestra San Francisco enfocada hacia las cúpulas de la compañía es una de las acuarelas que más gustó en la exposición aún desde antes de ser expuesta por la calidad del trabajo, demanda mucho trabajo, la transparencia es una acuarela muy clásica pero se vuelve totalmente contemporánea porque dentro de lo clásico la gente que está desenvolviendo en la ciudad toma un aspecto común y general, la gente que está pasando, los niños con los padres, la gente caminando autos en la calle, detalles en la ciudad y el vacío, el vacío que es uno de los componentes de cómo representan los japoneses y los chinos sus pinturas. Esta acuarela es muy interesante.